¿Crees que tengo la barba bien grande? ¿Tú crees eso? Sí. ¿Me veo guapo con estas barbas? A mí me gusta. ¿En serio? O sea, de hecho a mí igual me gustan. Yo siento que tengo mucha barba. A veces me lo quiero quitar. ¿Se lo quiere quitar? No, antes dejes de la crecer. ¿Por qué? Es que siento que si lo dejo crecer, yo siento que todas las chicas se enamoran de mí, entonces no quisiera eso. Esa es la idea, ¿cómo que no? Sí, pero es que yo prácticamente, mi corazón solo quiere a una, entonces no me gustaría lastimar personas. Sí, está lindo con la barba, vea. ¡Óigame! Yo lo pruebo con la barba. De hecho yo compré una respiradora para quitarmela. ¡No! Usted ya no se nunca se la ha dejado. De hecho no, siempre me he querido verme patojos, que cuando tengo barba siempre me dicen que estoy viejo. No, más interesante. ¿A ti te gustan los chicos con barba? Hay unos que se ven muy lindos con barba, sí. ¡Ay no! Me lo voy a dejar crecer, por ti. Por ti me lo voy a dejar crecer. En eso echamos una batallita, ¿va? Y en eso te voy a decir otras cosillas. Pero en eso, ahora vengo, ¿va? ¡Pero ya! Sí, espérame. ¡Ay, si lo hago mal! No, no pasa nada. ¡Vanessa! Dígame. Yo le quiero decir algo a usted. Ya la llevo conociendo desde hace poco, pero me has gustado muchísimo. Tú me quer... ¿Cómo chingados te puedo decir? Tú podrías llegar a gust... ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo te quiero. Que a ti tú me podrías llegar a gustar a mí. Sí, sí, tú, tú. Sí, sí, eso. No, no sé. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! No te preocupes. Pues es que yo he tenido novios feos. Mi momento ha llegado. Pero es porque yo no me fijo en eso. Entonces, ¿en quién te fijas? Ya sé, ¿en qué? En cómo sea la persona, la personalidad. Porque es que yo he conocido chicos muy lindos, pero... Ay, o sea, no tienen tema de conversación. Solo les gusta mostrar la plata. Y la de la plata quiero ser yo. Y soy yo. Entonces, a mí con plata no me impresionan. Pues, ay, no. En serio, eso a mí me interesa muchísimo. Porque, de hecho, me he enfocado tanto en trabajar duro para tener un Hilux. Y tener una chiquilla como tú. Pero ahora que me lo dices, pues ahora me siento como que muy tranquilo. Y sí, iría a Colombia por ti. Ve, pues, no sé. No pasa nada. Te puedo conocer. Me conoces. Pero igual pienso que... Que tampoco, no sé. Pienso que no lo haría porque tú estás allá, yo acá. Tú vienes de una cultura diferente a la mía. Yo soy muy problemática. Yo igual. A mí me gusta dar guantazos. Lo que se ponga, ¿sabes? Y, pues, no me importa. A mí no... Yo no tengo problemas con aprender tu cultura. A mí me encanta. Me gusta mucho. Si es posible, me quedo allá en Colombia de una vez. No sé. Me quedo a vivir contigo. ¿Me dejas donde vivir? No. ¿Por qué? Aunque sea ahí en tu sala. En el sofá, aunque sea. No. Que sí. Que no te haré nada. No, 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 no. Entonces, digamos, ¿quieres ser mi novia virtualmente? No. ¡Ah! ¡No!